El día viernes 21 a 50 horas aproximadamente, se toma conocimiento que en calle APB el 28 de julio se había producido un hecho lectivo constituido por San Policial, establece que autores ignorados momentos antes habían violentado unas puertas posteriores al comercio, ingresado y se trajeron dinero. Habiéndose entrevistado con algunos vecinos que indicaron que momentos antes habían visto una cuga en actitudes sospechosas, bueno, del rastrillaje surge que a la vuelta digamos hay un vehículo de similares características, el cual es identificado, bueno, después establece que este auto había sido sustraído hace más o menos en enero o febrero de este año en jurisdicción de la Comisión de Tercera. El día sábado también 021 a 30, 21 a 40 horas, personal de Comisaria Cuarta que andaba patrullando por la zona sur, observa a un sujeto que ingresa a un domicilio, se reporta, el personal policial que lo ve lo reconoce como un conocido delincuente que cae en la ciudad de Leu, ante ello, bueno, en forma inmediata se va al lugar con intención de detenerlo, este sujeto se agarra la puerta, cuando estos sujetos intentan darse la fuga por la parte posterior, se logran aprender a uno y, bueno, otros empiezan la huida, digamos, por distintos sectores de la cuadra que también son detenidos por personal de la Comisaria Cuarta y del grupo de intrusión rápida de la ciudad de Leu. ¿Cuántos detenidos en total? Son 3 sujetos con frondoso pontuario acá en la zona, que han detenido dado que uno de ellos tenía una captura vigente por este tipo de hechos, varios hechos. ¿Podemos decir que se trata de la banda conocida como Los Ramones, algunos de ellos? Sí, sí, son los mismos, exactamente, son ellos, se les logró secuestrar dinero que ya se habían alzado, dólares de un señor, una cámara fotográfica de importante valor y documentación. Gracias. 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 Gracias.